Música Hago medio chico, mi rancho tal vez para los dos, para los dos, para los dos Uno mejor, uno mejor, cuando chacarera comienza a cantar, para de ser, para de ser La chacarera, gracias señor, claro que sí, gracias Yo le he hecho una de especial, para bailar, para cantar, para de ser, para de ser, para ti De ser, 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 de ser Y la chula que sabe marear, para quemar, para quemar Si alguna guapita pudiera tener, uy que feliz, uy que feliz Pero como dice que Dios lo verá, ya venís, ya venís Cuando Chacareza comienza a cantar, para crecer, para nacer Cuando Chacareza comienza a cantar, para no señor, claro que sí, ya sí fue